Yo no soy un nidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy que me derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy que me derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Me lo quito Me lo quito